Luciano González fue el ganador de la primera serie de la clase 2 del turismo pista. Bueno, Lucho, una largada no tan clara, pero te recuperaste muy bien y bueno, te terminás llevando la victoria. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, una serie que largué, moví bien, pero bueno, después el auto tendió a pararse. Después, peiné el embragio y bueno, después ahí me recuperé. Venía tercero, ahí veníamos 4 o 5 autos juntos. En el final de recta logro quedar segundo, detrás de Franco Favredi, bueno, acá en el retome logré pasarlo a Franco y después de ahí tratar de ir lo más rápido posible para hacer la serie la más rápida. Y bueno, creo que finalmente así fue, así que bueno, mañana también creo que voy a largar primero. Un aliciente extra y bueno, vamos a tratar de mejorar el tema de la largada. Creo que tengo un auto que funciona muy bien para correr la final. ¿Se elige largar por afuera o largar por adentro? Y yo quise largar por adentro, pero cuando voy a cambiar la grilla ya era tarde, así que me tocó largar por afuera. Ahora voy a ir y la voy a cambiar. Más que nada porque recorré menos metros, no por otra cosa. Igualmente tenés muchos metros hasta la primer curva donde realmente se frena, por eso por ahí al cuete, digamos, andar cambiándola. Pero bueno, yo por las dudas la voy a cambiar, a lo mejor me favorece, a lo mejor no, pero voy a ir y la voy a cambiar. Si bien el auto se mostró muy bien en los parciales, ¿en qué sectores crees que el auto está más fuerte? Porque si bien mañana hay que laburar para, hoy y mañana, ¿no?, laburar para la apuesta a punto, para encontrar una buena apuesta a punto para la final. Bueno, fuerte, fuerte el sector 3, el auto va muy bien, ahí hago bastante diferencia, por ahí estoy perdiendo por cuestiones de succión en la recta, llegan a la curva más larga, más lejos de boxe, perdón. Más cerca mío y, bueno, después trato de ir lo más tranquilo posible para, en el sector donde sé que pueda hacer una diferencia, hacerla. Después en los otros vamos todos muy parecidos, pero tengo una ventajita en el sector 3 que hace que haga unos metros y pueda correr tranquilo, ¿viste? Mañana vamos a trabajar, hoy, en realidad, para correr mañana, mejorar un poquitito la cola del auto, más que nada pensando en el ritmo, iba bien el auto, pero por ahí creo que se puede ir un poquito mejor. Si bien no estás en el lote de punta en el campeonato, ¿qué importante es tener buenos resultados ahora? Porque también venís de hacer un podio en Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, sí, bueno, esta es la tercera carrera que vamos a estar corriendo, yo creo que de no haber arrancado tarde, hoy estaría peleando campeonato seguramente, porque la primera carrera también peleé adelante, la segunda un podio y, bueno, hoy me encuentro largando primero, es muy bueno.